bienvenidos a tokio animation hoy vamos a ver algo interesante porque vamos a hacer una imagen de un sistema operativo para poder trabajar con el ite el sal y todas esas transferencias que se tienen para para la parte del gobierno en la parte de méxico hablemos méxico a nivel país si tú necesitas este algo que te ayude a no tener tantos problemas con la propia aplicación del seguro social estás en el lugar correcto vamos a empezar poco a poco les voy a dejar tres cosas aquí abajo los links para todas las aplicaciones que voy a usar si ustedes me ayudan suscribiéndose y superamos más de los mil les voy a dejar la imagen que voy a creer en ese momento en nega para que la puedan descargar y ya no tengan que hacer todo este proceso así es que si tú ya esté visto que tenemos los mil suscriptores y ya quieres este la imagen que te voy a dejar también en la imagen aquí abajo para que tú no lo hagas y nada más lo jales y también al final del vídeo voy a enseñar esa es la segunda cosa y la tercer cosa es que vamos a dejar windows 7 con un sistema con buenos que no se actualice para que no te dé problemas de ningún tipo pero si necesitas dos que tres herramientas que son importantes si alguna falta házmela házmela saber y vamos a empezar estando aquí en la imagen bueno yo aquí abajo les voy a dejar un link en la parte inferior para que instalemos no importa el sistema operativo que tengas no importa windows vista 7 lo demás pero si tú quieres tener aparte de esta parte del seguro social es lo que estamos vamos a descargar vamos a irnos aquí vamos a irnos accesorios de windows y le vamos a dar en internet explorer lo vamos a anclar en la barra de tareas para que no esté costado trabajo bueno aquí lo que vamos a hacer es vamos a que los documentos que de una txt con todos los links aquí está bueno estos son todos los links que vamos a ocupar el windows 7 aquí está para torrent para que ustedes no tengan problema viene con todos los idiomas actualizado y sin problemas vamos a instalar lo primero que vamos a instalar esta esa versión de bim work workstation vamos a copiar el link que se me voy a dejar aquí abajo y dependiendo de tu conexión a internet es el tiempo que va a tardar en hacer la descarga del programa es importante que no se desesperen bueno vamos a darle clic y vamos a entrar a al fly al fly lo único que hay que hacer es darle escapar o vamos a esperar cinco segundos para que nos instale nos deje descargar la aplicación como es una aplicación medio especial les mandó la todos los que quieran esta aplicación por favor manden un correo para que les mande la contraseña del archivo para que no vayan a pensar que soy mala onda y vamos a descargarlo yo ya lo tengo descargado bueno aquí no tenemos ese problema vamos a cerrar todo aquí y voy a irme a instalar bien ya una vez que descargamos en esta es la versión 12.1 la otra es más nueva les sugiero que descarguen la nueva la instalación es idéntica no hay que quitar el ethernet ni nada nada más hay que hacer los pasos bien y de manera tranquila para que ustedes puedan instalar la herramienta sin problema de esta herramienta se llama bien muy workstation pro esta herramienta lo que nos va a dejar hacer es crear una imagen virtual o sea sea un pequeño windows 7 en nuestra computadora que sólo lo vamos a ocupar para entrar a lice y a las aplicaciones del gobierno y no tengamos ningún tipo de problema ahí lleva el archivo de instrucciones vamos a copiar el número de serie copiar y vamos a esperar a que se ejecute no importa que tengas bueno este archivo es más para versiones de 64 bits la verdad yo no lo he probado en versiones de 32 pero me imagino que debe funcionar de la misma manera porque se instala en la carpeta de 32 bueno aquí le vamos a dar siguiente aquí es importante que vayan siguiendo los pasos aquí le vamos a dar check for your updates lo vamos a quitar help improve winware workstation pro este lo podemos dejar porque realmente la ayuda pero no es necesario es muy sencillo y muy intuitivo donde vamos a dejar los iconos de acceso directo en el escritorio y en los programas y le vamos a dar instalar si se llega a tardar un poquito voy a pausar el vídeo y terminando lo desposo si ustedes lo están haciendo poco a poco vayan a su paso no se presionen ok listo una vez llegado aquí lo que vamos a hacer es presionar en licencia vamos a darle un clic vamos a aplicar la licencia y le vamos a dar enter y finalizar este fue el primer paso vamos con el segundo paso el segundo paso es abrir el bien world workstation pro y vamos a crear una nueva máquina virtual aquí se necesitan datos sencillos como por ejemplo cuánta memoria tiene tu máquina cuánta puedes ocupar bueno los sistemas operativos como windows 10 ocupan aproximadamente entre 1 y 2 gigas si tú tienes 4 ocupa un giga para la máquina virtual o dos como tú gustes ya eso es preferencia de cada uno bueno aquí vamos a crear la nueva máquina virtual vamos a dejar lo típico para que no tengamos problemas no le vamos a poner justo porque yo la voy a hacer por si ustedes llegan a tener ya instalado una versión de workstation anterior y la quieren usar que no les dé problemas al momento de montarla lo vamos a hacer con la workstation 10 para que ustedes puedan tener compatibilidad con todos los programas y no tengas broncas si tú lo puedes en el 12 tienes este un poquito menos no pero bueno aquí con el 10 tienes mayor compatibilidad bueno no virtual camera support y no direct x support pero básicamente no vamos a utilizar eso entonces bueno aquí ya nos está pidiendo el disco de instalación el que les dejé aquí abajo en torrent lo puedes cargar o si ustedes ya tienen una versión original de windows 10 adelante sin problema bueno yo lo que voy a hacer aquí es buscar pues como si ven trae varias imágenes no esto no nos funciona imágenes son con archivos en donde se guarda toda la información de un disco y se queda como un solo archivo punto iso bueno yo aquí lo voy a buscar en mis sistemas operativos porque ya lo tengo no hay ningún problema si ustedes quieren alguna otra versión de windows 10 o de 7 realmente no hay tanto problema aquí nos metemos a windows yo los tengo ordenados pues no tengo todos me gustaría tenerlos todos pero bueno voy a instalar la versión que les dejé aquí abajo que es la que trae se llama ello porque se llama ello porque trae todas las versiones de windows 7 tanto para 32 bits como para 64 así es que adelante si la pueden descargar está perfecto si ustedes tienen su disco en la lectora lo van a poner aquí donde dice instalar disc bueno aquí ya me dice que se detectó windows 7 y dice que está muy fácil la instalación bueno no hay ningún problema vamos a darle siguiente no le vamos a meter este llave porque no tenemos vamos a decir que sí sin problema y me dice que donde deseo este correr la máquina virtual bueno este usted la pueden instalar en donde ustedes les parezca correcto yo le voy a llamar a llamar windows 7 y dice in y esta instalación también les va a seguir cuando hacen trámites para dar de alta una empresa y ese tipo de cosas este doctor de esta instalación bueno ya vamos en esta parte no listo vamos a darle siguiente bueno cuántos procesadores vamos a ocupar como vamos a utilizar una versión de 32 bits yo les sugiero porque se instalan en el de 34 van a tener problemas vamos a instalar la versión de un solo procesador y aquí yo le voy a dar como tengo 16 le voy a dar 2 gigas de ram para que no se me alente y sea muy funcional de todos modos la memoria que no ocupe pues no hay ningún problema aquí me dice que si que como vamos a ocupar lo vamos a dejar así como está para que se conecta a nuestra red de internet y podemos navegar sin ningún problema vamos a dar siguiente aquí lo vamos a dejar que va a ser lógica y aquí nos dice que qué tipo de disco va a ser vamos a dejar el recomendado el ss y porque no tenemos un físico y de o si tienen un físico si decide selección de locomoides y esa tap selección igual como ustedes gusten ustedes pueden hacer las pruebas que gusten aquí le vamos a dar que vamos a crear una máquina virtual nueva normalmente te piden 60 gb pero nosotros como somos muy pobres vamos a ponerle 15 gb para que la imagen no esté tan bueno si ustedes desean 16 para que si la quieren meter no perdón 15 por si la quiere meter a una memoria 16 no va a acabar bueno ahora sí 15 no va a entrar pero no importa porque básicamente el espacio que no ocupe no va a ser necesario si ustedes pueden ponerle 20 súper padre si quieren instalar office y todas las demás herramientas bueno aquí dice lo vamos a dejar así split virtual disk en multiple files bueno está bien ya nos está diciendo cómo se va a llamar la imagen vamos a dar siguiente aquí ya nos da todo si queremos nosotros modificar algo del hardware que en este caso es virtual lo podemos hacer y dice que si vamos a aprender la máquina después de haberla creado le vamos a decir finalizar y le vamos a decir que sí bueno ya una vez terminó este proceso sé que es un poquito engorroso pero vamos a hacer una imagen que nos va a servir para el seguro social y que ustedes nada más la van a abrir cuando necesitan hacer trámites en el momento que necesiten quitarla se quita y no se actualiza no se envirulea no bueno ya eso depende de ustedes eso sí les sugiero buen antivirus tercer paso un buen antivirus instalado en su máquina pero en la imagen no se instalan antivirus porque estamos protegidos por el antivirus externo pero se atraviesan muchos detalles para hasta que lo vean probablemente van a tener muchos detalles bueno ya una vez terminó aquí vamos a decir que el teclado está en línea y aquí nos dice que tenemos un control wireless y uno esté un lector de tarjetas vamos a decir que las tenga sin ningún problema ahora aquí les explico de una vez ustedes llegan con una memoria la conectan y aquí les va a aparecer y aquí les va a poner que esté montar la memoria la montan y ya pueden ustedes entrar al dispositivo sin problema y sin bancas entonces les sugiero que así lo hagan para que ustedes puedan decir traer una memoria no quieren estar copiando lo primero de escritorio y después para acá sea más rápido y lo trabajen directamente con la memoria bueno ese es otro tipo les voy dando tips ahorita así conforme vayan saliendo porque yo me voy acordando el detalle que les sugiero es que van a ver lo que está trabajando que es el disco duro el lector de cds la tarjeta de el flop y la red que en este caso es muy importante que sea arriba y una tarjeta de sonido si ustedes tienen impresora automáticamente lo va a instalar no se preocupen bueno ya estamos aquí cuál vamos a escoger como les decía yo tengo varios procesadores en mi máquina pero esta imagen virtual sólo va a trabajar con uno se los recomiendo para que ustedes pasen si pasan la imagen o la comparten este no tengan problema al momento de ejecutarla bueno yo voy a instalar la versión profesional que es a mí la que más me gusta porque la última y trae drivers para videojuegos tarjetas y lo demás que al final de cuentas es extra vamos a ver siguiente y si se fijan no me pidió formatear el disco automáticamente pasó a la instalación vamos a esperar a que termine la instalación y ya una vez que haya terminado lo que le sugiero a este si es un punto aquí en este momento vamos a darle aquí en network le vamos a dar desconectar porque le vamos a dar desconectar porque si windows se conecta a internet va a bajar todas las actualizaciones que tenga pendientes entonces les sugiero desconectarlo si ustedes lo quieren dejar así y crearon un disco de 60 gigas quieren dejarlo ahí perfecto les sugiero que no pero esto ya es decisión de cada uno bueno vamos a esperar a que termine la instalación realmente no es gran ciencia este sistema operativo vamos a esperar y ahorita regresamos bien ya terminó aquí la instalación del sistema operativo por lo que vamos al siguiente paso vamos a ver qué hay que hacer para empezar ustedes pueden pasar archivos desde la máquina virtual a la máquina física y viceversa no hay ningún problema lo primero que vamos a hacer es agrandar la pantalla con este botón enter full screen mode para que automáticamente se adapte a la pantalla que ustedes tengan no importa siempre va a tomar los drivers o los archivos de las máquinas donde ustedes salen la imagen como nosotros vamos a esperar a que termine esta herramienta es muy importante que se instale porque porque es la que nos va a dejar copiar archivos de la máquina virtual a la máquina física vamos a esperar a que termine probablemente me pida internet para descargarla no esta herramienta es muy importante porque si no la instalan no van a poder copiar archivos de la máquina virtual a la máquina de la máquina física a la máquina virtual a qué me refiero por ejemplo bueno ahorita vamos a terminar vamos a dejar que termine la instalación y vamos a ver qué otra cosa nos pide listo con esto terminamos la instalación para reiniciar bueno esperemos bien con esto ya vimos que ya se agrandó la pantalla ya instaló algunos drivers y ya está corriendo de manera normal sólo que la pantalla es muy grande bueno la pantalla automáticamente se va a redimensionar a la pantalla que ustedes tengan no importa por ejemplo yo ahorita voy a hacer la pantalla súper gigante y automáticamente tengo toda mi computadora en tamaño gigante bueno voy a quiero jalar esta pregunta no me deja probablemente porque estaban tiene licencia pero bueno yo por ejemplo quiero instalarle el net framework también se los voy a dejar aquí abajo le voy a dar copiar esto está en mi máquina y lo va a pegar en la máquina virtual si ustedes se dieron cuenta me dio oportunidad de hacerlo porque lo instalo porque normalmente este sistema operativo pide esta parte este es el cuarto quinto paso que llevamos vamos a agrandarlo para ver realmente así ustedes pueden copiar ya sea sus certificados sus llaves digitales este todos los archivos que necesitan en sí pueden manejarlos aquí como no son muy pequeños pueden aquí utilizarlos manejarlos y sin problema como les comentaba esta es una máquina independiente a su máquina de ustedes ustedes alcanzan a ver yo tengo mi máquina física pero esta es una máquina virtual y es muy cómodo porque está la vamos a hacer que no se actualice para que así no nos dé problemas con él con el internet explorer y demás se acaba aquí debemos está desconectada de la red y nada más con un solo clic le vamos a dar instalar nosotros estamos haciendo así porque al final que terminemos bajamos a abrir ya la red y vamos a instalar ya lo que necesitamos como les comenté les dejo acá los links y aclaro otra cosa eso no nada más es para él para él también es para el sat para es para es para casi todas las aplicaciones de gobierno la verdad funciona de manera perfectamente bien yo ya lo probé con otra imagen que tengo pero quería ayudarles a hacer una y vamos a hacer lo siguiente si ustedes están viendo el vídeo de la verdad no le entienden y jota suscríbanse mandan me manden me pongan aquí abajo en esta publicación su nombre su nickname para buscar los que estén suscritos y les mando el link con la imagen ya instalada y configurada para que se puedan trabajar con ella al ratito les voy a decir cómo jalar una imagen en este caso nueva o vieja para que ustedes puedan ocuparla sin problemas bueno estamos a terminar de instalar esta parte lo voy a minimizar tantito porque necesito otro archivo ese archivo si lo quieren es bajo su responsabilidad y se los puedo pasar pero no es muy conveniente les sugiero que tengan software original yo no porque no tenemos mucho dinero pero les sugiero que tengan el sistema operativo original pero si lo quieren también se los dejo aquí abajo no hay ningún problema vamos a copiarlo aquí lo vamos a pegar bien después de este tortoso se espera vamos a abrir el estilo lo uso para meterle una licencia en mi sistema operativo si usted lo gusta usar adelante como dije es bajo su responsabilidad y es muy pequeño pesa 1.4 megas en el ras vamos a esperar un poquito a que se ejecute vamos a decir aquí tengo el status que es trial ustedes pueden ponerle el nombre que quieran de la máquina que quieran etcétera 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 pero ahorita nada más nos interesa el parchar el sistema para que no nos dé broncas después de que necesitamos esto necesitamos lo otro bla 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 bueno aquí mientras parcheamos el sistema lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar que termine nosotros nos vamos a ir a panel de control que está aquí arriba y aquí en panel de control lo que vamos a hacer es le vamos a poner aquí updates es muy importante esa parte por favor si lo vas a hacer como te comentaba hazlo despacio porque el windows update vamos a quitar todas las actualizaciones por el porque si no nos va a dar problemas después aquí ya me está pidiendo restart el programa le vamos a decir que close y aquí en la opción le vamos a poner no buscar actualizaciones recomendado perfecto hasta ahí vamos bien ahora necesitamos ir a servicios que son servicios dentro del sistema y vamos a detener el servicio que nos provee de actualizaciones por si se activa uno el otro se caiga y no tengamos problema vamos a esperar unos segunditos a que se ejecute no sé por qué está tan lento la verdad vamos a ver que tengamos este tenemos windows 7 profesional service pack 1 tenemos un 6 procesos está utilizando parte de ella es un sistema de 32 bueno ahorita vamos a esperar tantito a que termine no creo que ya se tardó demasiado bueno bueno vamos a reiniciar la máquina bueno vamos a tratar de otra vez buscar service servicios y le vamos a dar un enter bueno aquí el detalle que vamos a detener es el servicio que se encuentra hasta abajo es el último se llama windows update vamos a poner deshabilitado porque deshabilitado porque no queremos que se actualice vuelvo a lo mismo si se actualiza en internet explorer se actualiza algo pues nos va a dar en la torre porque hay que volver a hacer todo el proceso aquí vamos a quitar estas dos herramientas vamos a pasar para acá si se fijan ahorita no me dejaba moverlo porque no tenía licencia pero ahorita ya sin problemas vamos a reiniciar el equipo creo que son muchos pasos vamos poco a poco les digo si ustedes se suscriben me mandan me ponen aquí en el post su nombre este les mando link por favor lo compartan para que sigamos haciendo grande el canal y tengamos mayores beneficios tanto ustedes como yo yo poderles enseñar y ustedes me apoyen tienen un canal más grande y más robusto la otra cosa que se me olvidó comentarles ustedes están en esta pantalla y no pueden salir y quieren salir ya sea que lo ocupen desde minimizar o presión en control alt nada más y automáticamente nos podemos salir de la máquina virtual bueno ya estamos en esta parte ahora este bueno no me pegó vamos al siguiente paso el siguiente paso es muy sencillo vamos a entrar al it se pero para eso necesitamos activar en la red aquí vamos a conectar y vamos a agrandar vamos a esperar unos segundos en lo que termine de conectar le vamos a dar aquí preguntar más tarde vamos a esperar unos segundos a que termine de cargar la página ya marcó que está conectando de manera muy lenta pero ya se está conectando bueno te voy a cerrar esta página voy a darle aquí google la verdad ya me desespero y le vamos a dar puntocom la verdad no sé que estaba descargando ojalá no esté descargando nada ya es tardó demasiado y tengo una conexión rápida así es que voy a reiniciarla para ver si tiene algún problema bien vamos a volver a intentar vamos a intentar entrar al seguro social le vamos a dar aquí página principal yo si lo quiero la verdad no es tan interesante perfecto ya cargó ya no tenemos problema entonces ahora vamos al primer paso para el segundo para el seguro social realmente los pasos sirven para cualquier otra aplicación vamos a darle google y le vamos a dar aquí idse que es la plataforma que necesitamos adecuar hay un tutorial que hice ya hace un buen rato que si ustedes quieren checarlo pues adelante se los dejo aquí también aquí abajo lo vamos a usar la página esta le vamos a dar aceptar aquí aceptar y aquí aceptar aceptar ¿cuántos plugins me tiene que ejecutar? cuatro plugins para eso necesitamos empezar desde cero primero le vamos a poner no puedo ingresar vamos a necesitar la descarga de java tenemos que descargar esta versión no otra porque ustedes descargan la de 64 bits o otra luego a veces da muchos problemas como les digo si ustedes quieren evitarse todo este engorroso paso pues no hay ningún problema déjenme su nickname ver que ya están suscritos y que sigan para que le sigan llegando todos nuestros apoyos y notificaciones le vamos a dar aquí ejecutar como administrador vamos a decir que si vamos a esperar unos segundos en lo que descarga el instalador instala no lo único que hay que hacer es darle siguiente realmente no es gran ciencia vamos a esperar unos minutos a que se ejecute y creo que ya se ejecutó desde que ahora solo que no lo he visto bueno aquí le vamos a instalar ahorita lo que está haciendo es descargar el instalador cosas que es de volada y vamos a esperar unos segundos a que termine de hacer la instalación de java no hay que cambiar nada ni registros ni modificaciones ni nada así tal cual lo estamos haciendo ustedes deben de hacer los pasos tal cual son bueno vamos a esperar listo ya está instalando vamos a esperar unos segundos a que termine de ejecutar la instalación del java bien como dice java se ha instalado de manera correcta perfecto ya no tenemos ningún detalle bueno aquí ya terminamos por este lado ahora vámonos otra vez al seguro social y le vamos a dar corrección de error de página lo vamos a guardar lo vamos a guardar no lo vamos a ejecutar vamos a darle abrir carpeta y le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador si no lo ejecutamos así no se va a ajustar de manera correcta y las ventanas que tenemos abiertas lo que va a hacer es automáticamente cerrarlas entonces bueno les sugiero que no tengan nada abierto que bueno que vayan con los pasos para que puedan tener y comento lo mismo quieres agrégate y te mando la imagen listo una vez que nos sale este mensaje que en windows 8 o 10 se tarda los años vamos a dar salir y automáticamente nos va a mandar a la página del seguro social bueno no todos pero ahorita me va a dar errores porque por lógica pues nos hacen falta más cosas bueno hasta aquí llegamos en la parte de la página del seguro social aquí nos deben de salir unos recuadros son exactamente tres como este le vamos a dar ejecutar este me lo está bloqueando le vamos a dar a aceptar y este también me lo bloqueo le vamos a dar a aceptar bueno eso quiere decir que vamos por buen camino lo que sigue es lo siguiente vamos a cerrar esta página bueno vamos a darle aquí doble clic google y vamos a bajar la primera herramienta que necesitamos para para abrir nuestras facturas o lo que hagamos en cualquiera de las páginas de gobierno vamos a irnos aquí a raider pdf gratuito también les dejo el link aquí abajo por si ustedes no lo tienen déjenlo agrego acá y le vamos a quitar esto de instalar chrome si ustedes lo quieren instalar adelante a mí no me gusta porque trae muchos bichos aquí si le vamos a dar a ejecutar porque no tenemos realmente problema y le vamos a dar de nuevo ejecutar entonces en automático ya está descargando bueno nosotros vamos a apuntar la siguiente bueno aquí block bueno ahorita vamos a esperar tantito si ustedes quieren la imagen y quieren que le meta office antivirus y todo ese rollo adelante háganmelo saber aquí abajo suscríbanse y yo los apoyo sin ningún problema yo conecté un teléfono por lo que este ya ya apareció como les digo lo pueden deshabilitar o habilitar no hay ningún problema entonces aquí lo vamos a cerrar si fijan este teléfono es más nuevo y el sistema operativo tiene muchas ventajas la verdad trae un montón de drivers trae muchas cosas que nos sirven es que les sugiero la imagen eh la verdad ya una vez hecho pues ya nada más la tienen que abrir es muy sencillo ahorita les explico cómo de este lado ya terminamos este lo vamos a cerrar porque no nos sirve y estos dos también los vamos a cerrar el acrobat raider se los dejo aquí abajo siempre hay que abrirlo la primera vez porque luego a veces si no lo abren no asocia con los archivos pdf y ustedes quieren abrirlo de manera rápida y cómoda necesitan esta parte entonces ábranlo se lo sugiero la verdad les ayuda mucho y está abierto y si se fijan no tarda y si tienen una máquina súper poderosa este no como los personajes de la caricatura pues va a ser muy rápido no bueno hasta aquí vamos perfectamente bien muy bien ahora que otra cosa nos hace falta también se los dejo aquí abajo es un compresor general para los archivos ya que el seguro social en automático te manda un archivo y te manda te lo manda comprimido y luego para descomprimirlo es un rollo también les dejo aquí abajo el archivo rar para que ustedes no tengan problema necesitamos una versión de 32 bits porque si necesitaremos una versión de 32 bits nos va a dar problema entonces voy a copiar el parche ya una vez hecho el parche vamos a darle aquí y le vamos a ir a la página principal si ustedes les dan gorro esto de que está abriendo este páginas que no les gusta es sencillo le vamos a dar en página le vamos a dar en o herramientas si no mal me acuerdo opciones de internet y vamos a darle a usar la actual y con esto nos las va a cambiar en automático cuando abramos ya nos va a abrir con el navegador que nosotros que deseemos ya para que tenemos ese rollo bueno aquí le vamos a poner winrar bueno si ustedes entran a la página de winrar en automático les va a decir sabes que tienes este windows 7 en español de 32 bits le damos click ya no tenemos ningún problema le vamos a dar ejecutar para que se instale listo si se fijan ahí ya me esta diciendo donde se va a instalar esta por favor copienla para que ahorita que abramos un acceso vamos a mandarle directamente la licencia si ustedes no tienen la licencia pues este háganmelo saber yo se las mando no hay problema esta es la licencia vamos a copiar aquí vamos a copiar acá y le vamos a decir continuar porque es una carpeta del sistema listo ahora que nos hace falta nos hace falta una herramienta muy importante ya bajamos el bienware, el java, el java police, winrar ya lo bajamos y nos hace falta el firefox porque necesitamos el firefox porque mucha gente utiliza firefox para diferentes este transacciones transacciones como el sat entonces lo que vamos a hacer es pegar aquí el link que les dejo aquí abajo le damos en espera como hace rato nos esperamos unos minutitos vuelvo al punto tengan un antivirus bueno en la máquina física ahorita pueden iniciar en esta máquina tengan un buen antivirus porque si no se va a envirular su máquina también la virtual vamos a ver vamos a esperar un segundo ya se tardó demasiado vamos a darle otro enter bueno aquí como vemos nos está dando problemas vamos a utilizar otro link yo les sugiero que bajen esta versión porque esta es la mejor de las versiones para el SAT para hacer procesos este dar de alta a una empresa dar de baja aquí nosotros nos vamos a ir a a windows 32 y vamos a escoger el idioma que nosotros queramos les dejo el link aquí abajo ya lo pruebo y se los mando voy a utilizar el MX porque es el que estoy ocupando acá vamos a bajar la versión de 41 megas que es la versión que nosotros necesitamos para trabajar vamos a esperar unos minutitos a que termine de hacer la descarga listo aquí lo único que hay que hacer es darle ejecutar ejecutar dejar que termine la extracción y ahora sí vamos a cerrar esta ventana y esta tampoco la vamos a ocupar esta la vamos a cerrar vamos a ver siguiente le vamos a dar personalizada yo siempre lo pongo porque es mucho más cómodo y vamos a dejarlo que termine listo una vez que le demos finalizar nos va a abrir voy ahorita a minimizar esta parte nos va a abrir tres ventanas vamos a cerrarlas todas esto no me deja pero vamos a hacerlas todas y aquí le vamos a dar clic derecho barra de menú nos vamos a ir a herramientas opciones y nos vamos a ir avanzado aquí en avanzado nos vamos a ir al apartado de y a actualizar le vamos a poner no buscar porque si ustedes buscan otra versión nueva automáticamente por ejemplo para la versión 50 hacia arriba no funciona una herramienta que se utiliza mucho en contaduría que es silverlight que es la que nos hace falta instalar ahorita vamos a tirar esto a la basura y esto a la basura listo ya estamos aquí vamos a abrir el internet explorer y ya no se nos va si nos tiene que actualizar ya no aquí le vamos a dar google.com y aquí le vamos a dar silverlight listo vamos a darle aquí no le den en la del SAT ni en la demás porque algunas no funcionan entonces de sugerencia denle en esta es la más cómoda, más viable y más usable entonces ya aquí le vamos a dar clic la vamos a dar ejecutar de todos modos dejo los instaladores dentro de la imagen por si ustedes necesitan esto quítenselo porque la verdad eso de blink a mi me da me da paro cardíaco no me gusta ya casi estamos por terminar listo aquí le vamos a quitar esto de habilitar el microsoft update como les comento si ustedes bajan el 11 o el 10 o el 8 automáticamente o de forma automática vamos a quitar todas las configuraciones que ahorita vamos a hacer entonces ahora sí vamos a vaciar la papelera de reciclaje y nuestro siguiente paso es abrir el internet explorer y ahora sí vámonos directamente a este se lo vamos a quitar vámonos directamente al ITSE porque al ITSE porque el ITSE es el que vamos a ocupar para poder ahorita entrar navegar y configurar algunas cosas que son necesarias para poder navegar en este herramienta bueno como les decía yo hace rato podemos voy a dejarla aquí otra vez viable una vez es subirla a esta y para solucionar la máquina es control alt las dos tecles que están al lado de la barra espaciadora ahora ya me está bloqueando este plugin este plugin y me debe de dar otro entonces aquí siempre le debemos de dar ejecutar si se fijan son cuatro plugins los que me está bloqueando bueno el primer paso que es muy importante es irnos aquí a herramientas nos vamos a ir con nos vamos a ir a herramientas le vamos a dar configuración de vista de compatibilidad aquí le vamos a quitar mostrar sitios en internet en vista de compatibilidad porque no lo necesitamos vamos a agregar el INTS y le vamos a dar cerrar ahora yo les sugiero que agreguen también el SAT para que el SAT tampoco tengan problemas Entonces aquí le vamos a dar Google, le vamos a dar aquí, le vamos a dar aquí en el SAT Y ya que estemos en el SAT, entremos, vamos a hacer exactamente lo mismo Bueno, a ver, cosas que no me acuerdo, ahorita las checamos, pero Le vamos a dar aquí en configuración de vista de compatibilidad, le vamos a dar agregar Y le vamos a dar cerrar Este paso ya está completo, lo que sigue es lo interesante Bueno, el siguiente paso es que nos vamos aquí a herramientas, opciones de internet Y vamos a dejar vulnerable el navegador, ¿por qué? porque el seguro social así lo pide Entonces es muy importante que ustedes lo hagan de esta manera Nos vamos a ir a seguridad, nos vamos a ir a nivel personal, en sitios de confianza Vamos a dar en sitios y vamos a agregar, así como está, ITSE y el gobierno Requerir un servidor, no, aquí, no, aquí le vamos a dar, le vamos a quitar De preferencia y le vamos a dar aceptar Y le vamos a dar aceptar, y otra vez vamos a volverlo a abrir Nos vamos a opciones de internet, nos vamos a seguridad Y aquí en seguridad nos vamos a ir a nivel personalizado Bueno, aquí solo vamos a cambiar tres cosas ¿Qué les sugiero? Por aquí deben estar, son ActiveX, hay que activarlos Ya se me estaban pasando, aquí están los controles ActiveX Comportamiento de binarios y scripts, habilitado Descargar controles firmados, aquí le vamos a dar habilitar Yo así lo ocupo, descargar los controles ActiveX sin firmar Lo vamos a dar habilitar Bueno, vamos a darle preguntar en los dos ¿Por qué es lo que pide el seguro social? Así que dejarlos Ejecutar controles ActiveX, habilitar Generar scripts de controles ActiveX, bla bla bla, activar Bueno, hasta aquí llegamos Hay mucha gente que le da errores al momento de jalar un archivo Para la llave o el certificado digital Lo que vamos a hacer aquí es Irnos al más largo Incluir la ruta del acceso directo local cuando se carguen archivos a un servidor Si se fijan, ya está habilitado El archivito que nosotros ejecutamos en Java Police es lo que nos ayuda a hacerlo Aquí le vamos a dar a aceptar, le vamos a decir que sí y le vamos a dar a aceptar En el momento que nosotros cerremos las pestañas y volvamos a abrir el navegador Bueno, algunas veces me lo marcaba con errores Pero aquí ya no lo está marcando Nada más voy a validar que esté todo lo que pedí Habilitado Vamos aquí a nivel personalizado Le vamos a scripts Scripts, preguntar Aquí habilitar ¿Cuál es el primero? Vamos a ver cuál es el primero Controles y cumplimientos Ajá, preguntar Descargar los controles ActiveX, infinidad Aquí le vamos a poner habilitar Bueno, preguntar para que no haya problema Y no les aparezca ese rollo Habilitar, habilitar Perfecto Ya está todo bien Sí, vamos a decir que así que no hay problema Listo Si usted les marca un error de que no encuentra la página o no puede acceder es normal La verdad es normal Bueno, ahora nos vamos a la página que yo les comentaba que tengo Que es Tokio Animation versión 2 Aquí está la configuración de Elixia Va desde abajo Este, cómo pueden ustedes hacerlo en Windows 10 por si tienen este rollo Esto ya lo hicimos Esto ya lo hicimos también Ahora vamos con esta herramienta que se llama Java Ahora les digo cómo accesar Necesitamos unas páginas para meterlas Y lo vamos a hacer paso a paso Aquí están las páginas que vamos a ocupar Es muy recomendable tenerlas a la mano Voy a dejarlo igual aquí en la imagen por si ustedes lo necesitan Este, vamos a darle al seguro social Y vamos a agregar las páginas a las que nosotros vamos a agregarle a Java Bueno La primera página que necesitamos agregarle a Java Pues es la de Itze Entonces aquí vamos a agregar Itze Porque esa no la agregué la vez que hice Porque cambiaron las normas Y ahora hay que también agregarla Entonces vamos a agregar esta Vamos a copiarla Bueno, si me deja, verdad Si, no te preocupes Le vamos a dar a copiar Pues vamos a ir acá Y le vamos a dar aquí abajo Pegar No control de Z No me lo copio Aceptar 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 Entonces no me lo dejó copiar Porque, pues Ya está aquí Estaba ejecutando los plugins Y ahí no te deja hacer nada Bueno, vamos a otra vez A copiarlo, por favor Vamos a copiar este Y de aquí vamos a sacar Cinco versiones diferentes Para el Java Que se los recomiendo ampliamente Lo pongan Aquí le vamos a quitar Para empezar La S Después el siguiente Es Java Y la Itze Con la diagonal Y sin el Y con el S Bueno, vamos a dejarla así Vamos a copiarla Vamos a pegar La siguiente Aquí abajo Listo Pero vamos a quitarle El S Ahorita lo que vamos a hacer Es agregarlas de abajo Hacia arriba Para que ustedes no tengan problema Aquí le vamos a dar Java Vamos a configurarlo Y nos vamos a ir al apartado De seguridad Bueno, vamos a panel de control Aquí nos vamos a Java Java Ay, perdón Escribí un poquito mal esto Tiene errores ortográficos mis dedos Entonces, aquí le vamos a dar en Java Y nos vamos a ir al apartado De seguridad Este si quieren Ya lo pueden cerrar No hay ningún problema Aquí lo vamos a dejar Tal como está Pero vamos a editar La lista de sitios Vamos a agregar El primer sitio Que es este Listo Y con eso Lo pegamos aquí Agregar Nos va a decir Que no es seguro Porque no tiene La S de seguridad Pero es muy importante Que lo agreguen así Porque Hay páginas Del seguro social Sin seguridad Entonces Es muy importante Que lo agreguen Si se fijan El que lleva S Pues no me dio problema Nada más Los que no llevan S de seguridad Ahí sí nos dan problema Entonces les sugiero Que Se lo ponga Vamos a darle aquí Continuar Vamos a Aquí La última De estas Y vamos a agregar Listo Con esto ya agregamos Todo lo que necesitábamos Para poder trabajar Con el ITSE Ahora vamos con los pagos Mensuales en ceros También Igual aquí Si ustedes gustan Pueden instalar El El SUA Y las demás herramientas Del gobierno Y trabaja padrísimo Muy bien Pero claro Tienen ustedes Su sistema operativo Sin problema Vamos a pegar esta Es con S No hay bronca Aquí Lo vamos a copiar Esta también Que nos va a hacer falta Perdón No era hasta acá Híjole Que loco Lo voy a copiar Y ahorita los ordeno Para que ustedes Si lo desean Hacer Lo hagan Uno por uno Y sin problema Aquí lo vamos a agregar El equipo Este Como les comentaba Aquí le vamos a agregar En enter Todo esto se los voy a dejar Aquí abajo Para que ustedes No tengan problema Aquí en aspo Listo Ahora Ya llevamos estos dos Vamos con el Set.gov Punto Vamos con este Vamos a copiar la liga Vamos a darle click aquí Vamos a agregar Vamos a dar continuar Y luego acá en este En portal SAT Lo vamos a agregar También es importante Que lo agreguen Vamos a dar aquí Por los detalles Por los detalles del SAT Lo vamos a agregar Y el último Que vamos a agregar Este es De Secofi Listo Con esto Terminamos La instalación De la imagen Y la configuración De la misma Con esto Le vamos a dar Aceptar Aceptar Ahora Ahora Tú me preguntarás Disculpa Cómo me doy cuenta Que realmente Yo estoy trabajando De manera correcta Y que no me va a dar fallas Bueno Aquí en descarga Lo voy a poner Voy a poner Todos los programas Junto con el Del seguro social Le voy a poner Este Seguro Social Social IMS Y Santa Con esto Van a correr Todas las aplicaciones De gobierno Se los puedo casi asegurar Entonces aquí Bueno Cancelar Este es por si Requieren reinstalar algo O quitar algo Como les comentaba Desde el principio Ahorita la máquina Ya no se conecta A internet A descargar nada Entonces Todo lo que ustedes Tienen aquí No va a haber problema Solo hasta que el IMS Les sugiera Que tienen que volver A hacer alguna bronca Pues ahí estaría El detalle Bueno Nos falta todavía Un plugin Faltarte Es Http IMS IMS .gob.mx Creo que Si lo habíamos agregado Vamos a irnos acá A descargas Y vamos a copiar Este que nos hace falta Para la seguridad Voy a ver Si lo copiamos Tal cual Si pero el detalle Es que Si se necesitan Se fijan La diagonal No está Entonces Yo por las moscas Les sugiero Que quiten la diagonal Y los agreguen Los dos Tal cual están Sin problema Aquí quitamos este Y quitamos este Entonces Vámonos A la apartada de Java Aquí nos vamos A la apartada de Java Y nos vamos a Aperar Vamos a dar Aceptar Aceptar Aquí vamos a Esperar Tantito Vamos a meternos Al Java De nuevo Vamos a dar Aquí Le vamos a dar En avanzado En seguridad Le vamos a editar La lista de sitios Y vamos a agregar Los dos faltantes No importa Que agreguen Mientras más tengan Sin problema Entonces aquí Le vamos a dar Le vamos a quitar La diagonal Y lo demás Y le vamos a agregar Porque es seguro Le vamos a dar Aquí Le vamos a quitar Esta parte Y le vamos a dar Suprimir Y esta La vamos a quitar Con esto Agregamos Nos va a decir Que es peligroso Aceptar Aceptar Ya saben Que el gobierno Hace sus cosas Y no importa Acción insegura Bueno Pues sigue marcando Ese error Aplicación bloqueada Por seguridad De llave Le vamos a dar Aceptar Aquí Le vamos a dar Aceptar Aquí Y Vamos a volver A ejecutar El de Apolis Porque Porque Luego Como yo Ahorita hice Modificaciones Es muy probable Que alguna De las modificaciones Que yo cambie Hayan cambiado Algo importante De la configuración Vamos a esperar Unos segundos Probablemente Necesita un reinicio Esto es normal Ahorita vamos a reiniciarlo Sin problema Voy a guardar Este archivo Y dice Configurando Su equipo Para el acceso Al idse Bueno Listo Anoto Vamos a esperar Aquí ya le damos Salir Y Vamos a esperar Que al final Ya no me mando Los errores Bueno Esto es lo que estoy viendo Ahorita Lo que también Está pasando Es que ya no nos manda Los recuadros De aviso Esa configuración Es nueva Porque Este Si ustedes Al final Ya no me marco Ningún tipo de error Aquí está Perfecto Vamos a dar Aquí Acepto Ejecutar Tiene que ser Tres Acepto Ejecutar Y nos falta Uno No siempre sale El otro Pero Con esos dos Que les salgan A ustedes Pueden hacer Todas sus transacciones Ahora cuando Hacen movimientos De los certificados Y todo eso Esta versión De sistema operativo Les deja instalar El keygen.cap Que muchas de las veces Es un dolor de cabeza Pero que al final De cuentas Pues es necesario Pero Que pueden generar Las llaves Y todo ese rollo Con esta versión No van a tener Ningún problema Bueno Esto fue Tokio Onimation Ojalá y les haya gustado Suscríbanse a la página Vuelvo al punto Lo íbamos a hacer así Si llegáramos a los mil Pero no Ustedes Suscríbanse Pónganme aquí abajo Yo lo quiero Ni su nickname O como se suscribieron Yo lo reviso Y les mando el link De Mega Para que ustedes puedan Descargar este archivo Ya si se juntan Unas 10-20 personas Lo subo más rápido A algún servidor gratuito Como Mediafire Y vamos con el último paso Si es cierto Ustedes tienen razón Nos falta un paso Bueno Y aquí ya creamos Todo este apartado Pero Yo por ejemplo Quiero abrir otra O sea Por ejemplo Yo voy a bajar Esta de interno Ahorita les voy a mostrar Como se ve por dentro Cierto Nos faltó este paso Este paso Es muy muy sencillo Entonces Yo por ejemplo Bueno Aquí le vamos a dar Que sea Achique Le vamos a dar Aquí Y por ejemplo La imagen Que es lo que debe Contener Por si ustedes la descargan Y quieren saber Oye pues Si está bien Oye sabes que Le faltó esto Le faltó lo otro O no viene bien Aquí nos vamos a ir a documentos Aquí nos vamos a ir a imágenes virtuales Me parece que es Virtual machines Y aquí está la de No La herramienta Si ustedes se fijan Pesa Son 12 elementos Y tiene un peso De 8.49 gigas Ya conforme Ustedes le vayan Instalando aplicaciones O detalles Se va a ir haciendo Mucho más grande Igual y también La puedo subir a torrent Para que la puedan descargar Bueno Entonces Yo por ejemplo Aquí ya tengo Mi versión Pero suponemos Que ustedes lo acaban De tener nuevo Y esta no está aquí Entonces Lo único que vamos a hacer Es nos vamos a ir a Aquí vamos a Bueno Vamos a ir a nuevo Nos vamos a ir a home Y en vez de crear Una nueva virtual machine Le vamos a dar Open virtual machine Entonces con esto Vamos a abrir Otra máquina Que tengamos Yo acá tengo otra Este Y Por ejemplo Esta que es la que voy a ocupar Ahorita para hacer unas cosas Y le damos a abrir Que es lo que va a pasar Nos va a aparecer así Y ya nada más le damos Open virtual machine Nos va a decir Si lo movimos O lo copiamos Le vamos a poner Que lo Ya lo que se les guste Lo copie Y automáticamente La máquina Va a empezar a tomar Los drivers de su máquina Los archivos de su máquina Y por ejemplo Esta la volvieron a hacer Por una sencilla razón No le quité las actualizaciones Y me daño la instalación Entonces Si es muy importante Que la tengan De esta manera Para que ustedes Puedan trabajar a gusto Entonces Bueno Esto que animation Ya les comenté Si ustedes quieren Que les ponga La máquina aquí abajo Ya ustedes saben Agrandarla Como les expliqué Y ustedes pueden copiar En todas mis imágenes Controlar Para salir Pueden copiar archivos Jalarlos desde aquí Para donde ustedes gusten Desde aquí Hacia la máquina virtual Lo pueden pegar Clic derecho Y lo pegan Y sin problema Yo creo que con esto Ustedes van a poder trabajar Bien con esta porquería De herramienta Que da el seguro social Que la verdad Digo porquería Porque no hay ni soporte Y no hay ni apoyo Como para toda la gente Que no sabe ocupar Una máquina De este nivel Ni más que nada Configurarla Si ustedes se fijaron Bueno yo ahorita llevo Una hora veintitrés minutos Entonces la verdad Si es muy complicado Y más para una persona Que no tiene conocimientos En informática Entonces vuelvo al punto Suscríbanse Les regalo la instalación La voy a subir Este Se las mando en un zip O en un RAR Para que ustedes la puedan Descomprimir Donde ustedes quieran Mis documentos Mis imágenes Donde ustedes quieran Y ya nada más Jalan el archivo Para que lo puedan hacer Como yo lo hice ahorita Están en Tokio Anime Médio Médio